¡Cari! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¿Cómo va la cosa? ¡Desesperada! ¡Quiero volver! ¡El pollito quiere volar! ¡Ey! ¡Muy buena! ¡Por la mañanica! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Alis! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Oli! ¡Hola, hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hey! ¡Buenas! Ricky, tendrías que apuntarte la cámara de móvil un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque solo tenemos la barbilla. Que nos encanta tu camiseta de preludios, pero queremos verte la cara. ¡Claro! Es que eres tan estirado. Bien, pues parece que ya estamos todos. Menos mi madre, obviamente. No presione a la mujer, ya entrará. Va a su ritmo. Bueno, de todas formas, cuando se una, le haré un pequeño resumen de lo que hemos hablado. ¿Cómo van las clases online? Bueno, pues la verdad es que van mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a ir. Eso sí, me estoy dejando la voz de tanto chillar. Cari, yo estoy a tope de Power con todas mis clases. En pijama, pero a tope. Bueno, nosotros en las clases de batería hacemos de todo. Mis vecinos no están muy contentos, que digamos. Le doy golpes a la mesa, los tapes... Es un show. Claro, es que debe de ser complicado cuando tienes un alumno que no tiene batería en casa. Bueno, un poco sí, pero nos apañemos siempre. Entre Paquito el chocolatero, el reto de los vasos, el ritmo del rock... ¿Verdad, Vane? Estamos adictos a los retos. ¿Sobre todo tú? Sí, sí. Paquito se ha hecho un experto en retos. ¿Las clases de sensibilización, Ricky? Muy bien. La verdad, me resultan muy divertidas. Aunque me lo paso mejor cuando estamos todos en clase. Ay, es que son tan monos. Nena, qué complicado es esto. ¿Por qué no hemos quedado en la academia como siempre? Porque no podemos salir a la calle, mamá. Oye, Cristina. ¿Que no se te ve? Sí, yo sí que os veo. Dice que nosotros a ti no te vemos. Tienes desconectada la cámara. ¿Qué cámara? Si yo estoy con el móvil. La cámara del móvil. Para verte en la videollamada. Se ha pirao. Nena, ¿por qué me cuelgas? Te ha sido tú, mamá. Hola. Seguimos. Contadme más sobre las clases online. Ahora sí te vemos. Yo he de decir algo de las clases. No sé si os pasará a vosotros, pero muchos alumnos y alumnas están como cortados delante de sus padres. Me pasa, por ejemplo, con Jimena, Antonella, Juliana, Arantxa, Lucía, Aitana, Fernando. Y encima son los que más tienen que cantar por la obra de teatro. Que estoy de Aladín. Genial. Se están preparando el papel a conciencia. Maravilloso. ¿Qué obra de teatro? Ay, cómo se notó que no pasas mucho por la academia. Si Ángel no habla de otra cosa, no saques mucho el tema. Y es cierto. A lo de Ángel y a lo que hablan un poquito menos. En la academia se sienten más libres, pero... Dales tiempo. Cada vez están más sueltos. Y los padres y madres también, aprendiendo en familia. Es verdad. Hasta ahora nos escriben por Skype emoticonos. ¿Y a vosotros no os han enseñado sus casas? A mí sí. Estamos conectando de otra manera con ellos. Sí, sus perritos y gatitos. ¡Qué cookies! Bueno, entonces, poco a poco mejor. Alberto, ¿tú qué harías para darle un giro a las clases online? Vamos a dejar pensar al informático. Yo he tenido una idea genial para cambiar todo esto. No, no. Que te conozco. ¡A saber! Cuéntanos. ¡Sorpréndenos! ¿Sí? ¡Qué bien! Déjate de tonterías y estudia la clave de foco. ¡A tope! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.